Este lunes reportaron la detención de dos integrantes de la agrupación musical La Tracalosa de Monterrey en el aeropuerto internacional La Aurora en Guatemala. Ricardo Treviño, de 29 años, y Rubén Alejandro Ramírez, de 22 promotores de la banda de género regional mexicano, fueron sorprendidos con más de 20.000 de dólares que no fueron declarados a las autoridades. La aprehensión ocurrió cuando los integrantes de la Tracalosa intentaron abordar un avión con destino a México, pero las autoridades encontraron a Treviño 10.766 dólares y a Rivera 10.300 dólares. Los integrantes de la Tracalosa fueron trasladados a la oficina de la Intendencia de Verificación Especial, IBE, para luego declarar en la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos que obtuvieron el dinero de una presentación en los departamentos guatemaltecos de Petén y Santa Rosa. Elitmingo, de 30 años, y la agrupación de la Tracalosa. Hasta el momento la agrupación no ha dado una declaración oficial, sin embargo, se sabe que Edwin Luna, el vocalista de la Tracalosa de Monterrey, envió una carta a la justicia en Guatemala para confirmar que los dos capturados son integrantes de la banda musical. La misiva fue presentada al juez de turno por el abogado Mauricio Farfán para demostrar la relación laboral. El abogado señaló que la misiva tiene fecha del 14 de enero y fue realizada después de confirmarse la captura de Ricardo Mendoza Treviño y Rubén Alejandro Rivera y Barra. Fuentes, soy 502 Proceso y Mundo Hispánico, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.